¡Fla! ¿Qué va? Ay, no, maná, fíjate que de camino a la estética en la calle, miro y re, miro, oh, y oh, tirado un reloj, que lo levanto y estaba parado. ¿Y lo tiraste? No, me lo traje puesto. ¡Tí, tí, tí, tí! ¡Gracias por esos aplausos de su montaño! ¡Gracias! ¡Fla! ¡Mira, Fla! Ay, ¿por qué estás enojada, mamá? Ay, es que te acuerdas de mi bochita rosa como de Barbie. Sí, pues choqué. Y con un trailer sotote de este tamaño. Ay, no, que me pongo enojadísima, que me agarro mi caja de maquillajes por cualquier cosa que le digo, ¡Estúpido! ¿Me paga mi golpe o qué? No te pago nada. Ay, no, yo ahí sí me puse como perra de ocho chichis. ¿Y qué te digo? ¡Me paga mi golpe o llamo al policía! ¡No te pago nada! ¡Policía, policía! ¡Te voy a dar puro camote! ¡Ya nos arreglamos, oficina! ¡Gracias! 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 ¡Mira, Fla! Ay, pues, ¿dónde andabas que no te había visto, mamá? Ay, es que anduve en Granada. En Granada, España. No, en Granada de la cola. ¿Y eso por qué o qué? Ay, no, es que... ¿Te acuerdas de aquel baile donde fuimos con la banda? Din, 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 din... Sí. ¿Quién tocaba mejor? El de las luces. El de las luces no tocaba porque no lo dejabas, estúpida. Bueno, y en ese baile que... Ay, no, mana, yo me puse un cuete. Y luego, pues, me explotó. Por eso que salga, que salga el personaje, que salga. ¡Gracias!